Y vamos a entrar en materia con nuestro invitado que se trata de Robert Parada, director de negocios de Petty Apps, una aplicación creada para personas como usted que tengan un perro, un gato y que pueda llevar el control de todas las necesidades de su mascota desde el celular. Robert, bienvenido a esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame. Y vamos a empezar por hablar sobre esos aprendizajes que ustedes han tenido en el camino de construir una empresa. Muchas gracias, don Carlos, por la invitación. Bueno, varios aprendizajes se han tenido en este camino de crear empresa. Primero, aprender a decir no, ¿cierto? Muchas veces en este camino, cuando tú empiezas, todas las personas, la familia, los amigos, profesores, asesores, te van a querer decir cosas diferentes sobre tu negocio, sobre tu idea. Ah, no, mira, hace esto, hace esto, hace esta otra cosa. Pero lo más importante es lo que tú creas, ¿cierto? Y que eso que tú creas lo puedas validar en el mercado, ¿cierto? Puedas hacer algunas pruebas y si esas pruebas te dan positivas, creer en esos resultados. No en lo que las demás personas quieran hacer contigo, sino estar recto en los resultados que te dieron tus pruebas, tu validación comercial. ¿Por qué ustedes dicen que es importante aprender a hacer renuncias? Aprender a hacer renuncias. Cuando tú eres emprendedor tienes que renunciar a muchísimas, muchísimas cosas. A los amigos, a un salario, sobre todo, a las relaciones sentimentales, tal vez, ¿cierto? Y te vas en un camino donde estás en una soledad junto con tus socios, a empezar a sacar todo adelante, a sacar todo adelante. Y te van a venir, inclusive, de más oportunidades, de más personas, de más momentos, donde vos tenés que decir, no, estoy en mi camino, tengo que seguir derecho, tengo que perseverar. Y pues a eso es cuando me refiero a hay que hacer renuncias. Robert, me llama la atención algo que ustedes ponen como una frase, que la ponen en práctica, que dice que creer que crear empresas es de buenas intenciones y que eso es un error. Explíquenos eso. Eso de buenas intenciones, o sea, todos tenemos buenas intenciones y no se trata de no creer en las personas ni de no confiar. Lo decimos, es por una experiencia que hemos tenido creando la empresa y es, todo el mundo tiene buenas intenciones, todos, todos, todos. De pronto allá las personas que nos están viendo también tienen ideas muy bacanas en sus vidas, pero de eso no es la vida, son de resultados, ¿cierto? Entonces, las intenciones son buenas, pero no valen nada si no se convierten en resultados, ¿cierto? Si tú no luchas y obtienes algún resultado, uno, dos, tres, cuatro, cinco validaciones, no hay nada. Sí. Entonces, la gente puede hablar muy bonito, pero si no se ven los resultados... Bueno, esta es la última pregunta que le voy a hacer antes de darle paso a Alejandro Jaramillo. Y usted nos va a decir, porque además lo vi recientemente en una convocatoria de CREAM, en el NETMIC, presentando un pitch, quiere decir que ustedes se acogen a ese ecosistema del emprendimiento. Sí. ¿Por qué es importante? Es importante porque ahí están todas las oportunidades. Si tú eres emprendedor, tienes que buscar apoyo. Y apoyo del gobierno, apoyo del ecosistema. Y el ecosistema que está generando, créame, que está generando la alcaldía de Medellín es muy importante. Entonces, cualquier persona que quiera acercarse a estas oportunidades, pues debe hacerlo. Y pues a nosotros nos fue bien, nos seguirá yendo bien y seguro, perseverando, vamos a lograr nuestro objetivo. Bueno, le voy a dar paso a Alejandro Jaramillo, que es del Sistema de Aceleración Empresarial de CREAM, porque él tiene algunas preguntas para usted y otras que nos llegan a través del chat de la gente que está conectada con nosotros. Bueno, yo creo que la pregunta perteneciendo a esta parte de aceleración es precisamente cómo vas a hacer para hacer crecer esta aplicación, este negocio que ya va en camino. En el mundo de la tecnología, en especial de los aplicativos móviles, tú tienes que tener un KPI, un indicador que a ti te diga qué tan bien vas, ¿cierto? En el caso de nosotros, son los usuarios activos. Diferente a las descargas, que es lo que piensan las personas. Bueno, nosotros tenemos muchas descargas, pero usuarios activos, ¿cuántos? Es decir, ¿cuántos usuarios están todos los días o por lo menos ciertos días interactuando con la aplicación, cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para lograr esta estrategia? Enfoque comercial, enfoque psicológico, ¿cómo hacer nosotros a través de una aplicación y de la tecnología? Lograr de que las personas se enrollen y se envuelvan dentro de la aplicación y que ahí estén bastante rato. Es decir, que ese KPI que les estaba hablando hace un momento, crezca todos los días y se sostenga en el tiempo. De ese plan de crecimiento, ¿tenés alguna estructura comercial? ¿Quieres implementar alguna estructura comercial? ¿Cómo vas a atacar ese mercado? En ese momento tenemos una estructura comercial. Siempre va a tener cambios, ¿cierto? Todo plan que salga perfectamente como lo planeaste fue porque estuvo mal planeado. Entonces, sí, tenemos una estructura, vamos logrando los objetivos, sin embargo hay cambios en el camino, ¿cierto? Tenemos una estrategia comercial que se enfoca en marketing digital, en redes sociales, alguna publicidad por AdWords, por Google y es básicamente toda nuestra estrategia. Que va no solamente enfocada en Medellín, que fue nuestra prueba de pilotos, sino en el mercado de los Estados Unidos. Robert, ¿qué pregunta le quieres hacer a nuestro experto de hoy, José Holmer Torres, sobre el tema de ventas para el emprendimiento? ¿Cuál es la mejor estrategia dentro del mercado digital para aumentar los usuarios activos en un aplicativo móvil? Uy, bueno, muy buena pregunta y ya enseguida va a llegar José Holmer. Finalmente, mirando a esta cámara a la izquierda, nos vas a contar por qué hacer negocios con esa empresa de Petty Apps. ¿Por qué hacer negocio? Porque es alcanzar tus sueños, es sentirte realizado como persona, es no solamente ayudarte a vos, ayudarte a tu familia, sino ayudar a todo un ecosistema y todo a un sinnúmero de cantidad de personas que están también luchando por sacarse adelante y vos ser partícipe de esa transformación y ese progreso de las mismas personas. Entonces, vale la pena ser emprendedor, la clave es perseverar, la clave es no rendirse y los invito a que sigan nuestras redes, arroba PettyApp, con Y, PettyApp.pet, y ahí nos podemos seguir conectando y hablando de todo este tema del mundo de los emprendimientos. Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos con Alejandro, para que hagamos un recuento, ¿cuáles fueron las principales conclusiones de esto que estábamos hablando justamente con Robert de Petty Apps? Bueno, del mercado de las aplicaciones, digamos que la escalabilidad es un poco compleja al principio, definir esas estrategias de crecimiento, creo que al definir esa estrategia que Robert muy inteligentemente lo está haciendo a través de las redes sociales, a través del marketing digital, digamos que eso apalanca muy bien el crecimiento de una aplicación enfocada para las personas, en este caso, que tienen un driver, que es el amor por las mascotas. Bueno, muy bien, por aquí tenemos a José Holmer que viene a resolver esa pregunta que le formulaba Robert Parada. A ver, para responder la pregunta de Robert, una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta es que un aplicativo digital debe ir acompañado con, para poder fidelizar clientes e incrementar las ventas a través de ese aplicativo móvil, debe ir acompañado de fidelizar a los clientes a través de una página web, de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, de estar pendiente de las personas que visitan su sitio web. Incluso es muy importante fidelizar a los clientes también con visitas, si es posible, personalizadas. Ahora solamente pensamos, vamos a crear un aplicativo móvil y con eso vamos a incrementar las ventas. No, hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Otra cosa, también depende de qué se está vendiendo, si es un producto, si es un servicio, a qué target objetivo. En este caso son todo alrededor del tema de las mascotas, perros, gatos. Entonces, en este caso tenemos que saber, primero, hacer alianzas estratégicas también con empresas que venden productos para mascotas. Incluso enviarles algún souvenir o algo para que inciten a estas empresas para que la gente visite ese aplicativo móvil. Entre más contacto tenga con personas que están involucradas con, en este caso, mascotas, más éxito va a tener. Es importante que el aplicativo móvil sea muy amigable, fácil de usar, que vaya acompañado también con otras redes sociales, porque las redes sociales ahora son un boom. Hay que invertir también en Google Ads, en Face. Hay que invertir también en una persona que sepa de cómo mercadear y posicionar sus productos en el mercado. El aplicativo móvil es una herramienta, pero no es un todo, es un complemento.